A la hora de los circuncriptos Vos sabés que Gustavo recordarás el anteúltimo programa que estuvo acá uno de los tripulantes del helicóptero en realidad era tripulante del helicóptero que fue derribado allá en la costa patagónica durante la guerra de Malvinas y también lo acompañaban un par de muchachos de la CAMPE tal el caso de Marcos Medina alias El Oso tal el caso Eduardo alias Charlie y que en la despedida Charlie decía un saludo a toda la gente de la CAMPE sobre todo al cabezón nos quedamos en ascoa, dijimos ¿cómo el cabezón? ¿quién es el cabezón? nos venimos a enterar ahora hacía referencia a uno de nuestros visitantes hoy acá en la voz de los perimbas creo que Luis no era no, Luisito no, al contrario si hubiese dicho Fumorito, Valle Pase pero no, Luisito no era hacía referencia a Alberto Longhi Alberto Longhi estaba hoy con nosotros ¿qué tal Alberto? buenas tardes Alberto, buenas tardes bueno, muy bien desgraciadamente la radio no es imagen para corroborar los dichos ¿no? pero bueno pero es grande así que que gente que lengua a eso iba como decía la vieja de antes que lengua viperina bueno y acompaño a Alberto Longhi también otro querido amigo de la CAMPE de los veteranos no reconocidos de los veteranos de la guerra de Plaza de Baja que nunca pego una con este chabón siempre si adquiro una me rectifica tiene alma de maestro corrige, él corrige es docente es así como se conciertiza un pueblo el otro día no me acuerdo con quien hablaba del interior y me dijo no, no, no ah, bueno vamos a tener una comunicación con él ahora en breve como es un presidente de una asociación de excombatientes de Malvinas o que estuvo en Malvinas y me decía no, no, no nosotros no somos excombatientes somos combatientes bueno, está bien disculpame que se yo pero yo siempre quedo con acá che, bueno decía está con nosotros también acompañando Alberto Longhi Luisito Giannini ¿por qué siempre me he hecho asesor? Luisito Giannini también miembro y referente de la CAMPE y bueno vamos a ver si tenemos en mente realizar una comunicación con el presidente Walter Rodríguez de la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Corrientes Walter Rodríguez Rogido siempre me quedo en la duda con esto si se dice Rogido 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 es Rogido bueno pero vamos a lo formal buenas tardes Luis Giannini buenas tardes muchachos otra vez acá teniendo la visita de un buen referente así me presento hoy está bien está bien está bien bueno decime Luisito ¿alguna novedad en estos días? mirá seguimos a la espera no hay ni un sí ni un no hay un sí ese ni el trabajo se sigue haciendo se sigue juntando voluntades apoyos con el compañero hermano Walter Rogido que es de la federación de corriente de excombatiente de corriente que en su momento había hecho un apoyo a los exsoldados que se le llamaba movilizado tenemos una conexión que él reafirma su apoyo y todos los compañeros de él todos los excombatientes de corriente que nuclea la federación más los familiares decaídos siguen apoyando la lucha de la CAMPE y de todos los exsoldados que que seguimos sin reconocer ¿no? pero en el caso de este reconocimiento yo los otros días hablábamos fuera de micrófono con con Charlie con los muchachos que vinieron decían que estaba cerca el reconocimiento ¿qué lo hace a ustedes a visionar que esto está cerca? mira yo no digo a lo mejor es una expresión de deseo la de los muchachos y no una cuestión que tenga que ver con algo objetivo pero si digo con vos Luis podemos poder expresarlo tranquilamente si esto es así o no no mira Gustavo yo hace más de 20 años que estoy en esta lucha he visto cajonearse cantidad de proyectos en el congreso a nosotros nos decían ya va a salir o sea primero se reconoce a los que estuvieron en Malvinas después vienen ustedes hasta el año 98 y nunca pasó nada la labor de la CAMPE en su lucha fue tratar de juntar apoyo y juntar la documentación que avalara lo que decíamos a los 20 años hoy tenemos toda esa documentación y fuimos un poquito más allá de pedirle a las fuerzas armadas cosa que los legisladores pedían y no se lo daban era el total de los soldados que quedamos en el continente y el listado se hizo entonces es como que vos ya tenés el álbum completo y tenés las figuritas más difícil eso es lo que te lleva a pensar de que ya estás ahí vos en una lucha vos sabés cuando empezás sabés o te marcan los caminos que tenés que seguir o te marcan lo que vos necesitas que te falta como documentación y vos la vas juntando yo creo que el trabajo de ese acampo en estos 3 años y medio fue eso levantar papel documentación que avalara todo lo que veníamos diciendo y que antes éramos pendejos de 20 años hoy somos tipos de 49 años con una mentalidad distinta y una visión distinta de las leyes al tener todo eso es como que uno piensa que ya está y como ya te digo como yo hace 20 años que estoy en esta lucha yo hasta que no tenga el reconocimiento en la mano yo no voy a decir nada yo no puedo decir ya estamos cerca porque tengo una buena charla o me recibe un funcionario disculpame Luisito pero si vamos a lo que es la lógica en base a toda la documentación que avala la posición del reclamo de ustedes en base a toda esa documentación debería ser que ya está debería ser por eso le estaba diciendo no hay ni un no ni un si hay un ni nosotros estamos empujando con toda esa documentación para que se acerque al si ahora cuando lo tenés depende del gobierno está bien Luis vos marcás una cuestión de de búsqueda y encuentro de documentación pero hay más allá de eso que es una labor de ustedes y que se la propusieron y que lo lograron digo pero hay hay convenios internacionales que Argentina suscribió en su momento que avalan la postura si Gustavo yo te entiendo tenés todo o sea tenés todo tenés hasta el apoyo de la asociación más antigua de descombatientes que es la de los franceses y vos decís si esta gente los franceses si pero que estuvieron en Argelia hacen referencia a que la problemática nuestra se asemeja a la de Argelia la guerra de Argelia si vos tenés todo eso tenés el riñón de los organismos de derechos humanos apoyándote y vos decís que más falta es una decisión una decisión a tomar que es es una problemática que lleva muchos años entonces yo prefiero esperar un poco más y las cosas se hagan bien y no que hagan algo mal y después yo tenga o los muchachos tengamos problemas nosotros venimos a buscar un reconocimiento que nos corresponde y no que nos metan por una ventana ni por ningún lado que las cosas se hagan legales le preguntamos al presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Corrientes a Walter Rogido coincidís con la postura de Luis Giannini y Walter buenas tardes buenas tardes como andan a todos los amigos bueno ha estado un gusto de poder comunicarme con ustedes bueno yo no estoy mucho en el tema de que estaban hablando ustedes porque me comunico recién pero lo que hacé así nomás de golpe bueno lo que ustedes estaban hablando de la falta de reconocimiento por parte del Estado hacia ustedes algo así de lo que estaban hablando exactamente estamos hablando de los veteranos de guerra que estuvieron en el continente durante la guerra de Malvinas de eso estamos hablando Walter yo creo que lamentablemente el tema de la discriminación existe en este país y está existe en todos en todos los niveles y más en el nuestro que todavía es un agravante más todos sabemos que volviendo al tema de Malvinas en sí que los ingleses reconocen a toda la gente que estuvo desde la isla de Ascensión para el sur le reconocen como veterano de guerra de Malvinas eso es un antecedente y otro antecedente es que a pesar de que ellos tienen tienen tropas mercenarias sabemos que los burkas que los galeses que los escoceses que distintos en distintas nacionalidades son tropas que son mercenarios y sin embargo ellos una vez finalizada la guerra le dan una pensión a sus a sus combatientes más allá de que sean mercenarios cosa que no ocurre acá en nuestro país habiendo antecedentes a nivel mundial acá se nos ha ido zorro y bueno y ya crean un clima que yo creo que esto está armado está hecho a propósito para que nos peleemos entre nosotros dividamos sigamos en esta lucha practicida que lo único que hace es perjudicarnos más todavía a pesar de los problemas que se tuvo después de haber vivido un conflicto bélico y aunque al fin y al cabo éramos todos o somos todos argentinos que estuvimos todos involucrados en lo mismo ¿no? por supuesto que sí pero eso no tiene el más mínimo o sea no podemos nunca discutir algo que cae de maduro que en una guerra no solamente están los que están en el frente sino que también todos los que están detrás apoyando y están también con el tema de la guerra porque por eso te digo todos sabemos que es así pero sin embargo nuestros políticos no se ponen a la altura de la circunstancia y lo único que hacen es dividirnos más porque ellos también alientan la división el gobierno tanto nacional y acá en la provincia de Corrientes más que nada nosotros también tenemos un gobierno provincial que es radical y que es anti Malvina son los más desmalvinizadores que existen en el país los dirigentes políticos de la provincia de Corrientes y lamentablemente también a veces ocurre con el tema de ustedes a nivel nacional que yo creo que es algo que es insostenible yo creo que llevará un tiempo más un tiempo menos la cual hay que resistir a todo esto se va a lograr vamos a salir si Dios quiere en esto yo creo que se va a llegar a un acuerdo Walter hola buenas tardes habla Luis Giannini que tal te va a estar querido todo bien hermano pero muy bien gracias un gusto como andas amigo bien querido escúchame también acordate que el tema no arranca de ahora el tema de las luchas de las peleas entre los los veteranos de guerra ustedes la siguen mamando ahí entre ustedes mismos con el caso de Galván pero por supuesto que es así que es el Galván es el perdón perdón no deja de ser un mercenario más Galván no deja de ser un burka más del sistema político disculpame Walter por qué no nos amplias un poquito de quien estamos hablando bueno nosotros acá en la provincia de Corrientes estamos o sea estamos divididos los veteranos de guerra de Malvinas hay una institución que es el centro de ex soldados porque hay un centro son ellos son soldados únicamente que no aceptan a nadie más que no sean de su condición y las cuales eso ellos no alientan o sea que se lo reconozca la gente que estuvo movilizada no alientan que se lo reconozcan a los que estuvieron en el crucero general Belgrano no alientan a aquellos civiles que estuvieron en la guerra de Malvinas son un desastre esa es la realidad esa es la institución a la cual el gobierno apoya incondicionalmente y después estamos nosotros que somos la federación de veteranos de guerra de Malvinas que luchamos y venimos luchando desde hace mucho tiempo para que todos sean reconocidos tanto la gente movilizada como la gente que estuvo en Malvinas tanto los familiares de los caídos de Malvinas que serían los primeros que tendrían que cobrar la pensión y en la provincia de Corrientes no pueden cobrar la pensión por eso digo es triste y lamentable esto que te estoy contando porque es increíble a mi a 29 años todavía me cuesta creer esto que te estoy contando Walter vos hablás de una obra social de una pensión eso la mayoría no digo todos porque bueno estamos también acá con veteranos no reconocidos pero la mayoría han sido reconocidos y cobran esa obra social de pensión pero decime si me equivoco ¿tuvieron un reconocimiento histórico y moral? mira hasta ahora o sea hay gente acá en la provincia de Corrientes que no tiene reconocimiento que son veteranos de guerra de Malvinas y lo único que la pensión de la provincia de Corrientes no pueden acceder por haber sido civiles por haber sido gente que estuvo en la fuerza por haber sido familiar de caídos de Malvinas que estuvieron en el crucero general de Belgrano que vos sabés que muchos de ellos eran marineros de primera marineros de segunda así y bueno por esa condición de que no que post-mortem ya fueron tuvieron un cargo entonces ya no les reconocen acá en la provincia de Corrientes solamente para los soldados concriptos y yo fui soldado concriptos en Malvinas y como no estoy de acuerdo con eso estamos en esta organización que es la que nos ampara a todos que es la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Corrientes donde estamos movilizados donde estamos gente que estuvo en Malvinas toda la gente que fue personal de cuadros hay una comisión de familiares de caídos en Malvinas y también aquellos que no estuvieron en la guerra pero que tienen el mismo pensamiento porque todos sabemos que la guerra de Malvinas terminó por las armas y hoy estamos en una guerra que es cultural en la cual todos somos necesarios para combatir a ese enemigo que lo tenemos adentro porque lo tenemos adentro hoy tendrá el nombre de Galván y no sabemos mañana el nombre de quien tendrá Walter Gustavo Capra te saluda ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes hermanos ¿cómo estás? bien viejo escúchame ¿a qué atribuís que estos muchachos se opongan que tienen miedo de perder la condición de único equipo que tuvieron que ver con la guerra yo creo que pasa yo creo que pasa por otro lado ¿sabes cuál es la historia? yo creo que ellos hicieron un negocio de la miseria hicieron un negocio del llanto hicieron un negocio de que lo tengan lástima de dar lástima porque eso de que vinieron de la guerra de Malvinas dieron lástima y lo siguen dando y ellos lo hicieron lo hicieron un negocio esa fue su bandera vos decís algo así disculpame Walter decís algo así como que han perdido la dignidad pero nunca tuvieron dignidad porque yo yo tendría vergüenza porque tengo hijos porque tengo familia porque tengo amigos de estar llorando las 24 horas del día que a mí me llevaron obligado porque ese es el mensaje de ellos que ellos les llevaron obligado que les llevaron hasta mis manos que no sabían dónde estaban que ellos tuvieron hambre que tuvieron frío y lloran las 24 horas del día lloran Walter vos empezaste y arrancaste diciendo del tema de Malvinas y estamos echando la culpa a los distintos gobiernos cuando nos vamos a decir que los responsables de desmalvinizar fuimos nosotros y no entendiendo el mensaje que teníamos que transmitirle a la gente de lo que éramos lo que habíamos sido y cómo nos tenían que contener porque la mayoría la lucha esta y la disparidad que hay entre unos y otros arranca del 83 no arranca de ahora sí totalmente de acuerdo entonces tendríamos que hacer un mea culpa de que el tema de desmalvinizar somos también parte nosotros somos responsables de eso pero bueno yo no me siento responsable de eso no 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 lo que pasa es que los propios veteranos de Dios hay muchos veteranos de Dios que lo que hacen es desmalvinizar porque hicieron un negocio ahí está ahí está ahí está ahí está hicieron un negocio de todo eso yo te digo que acá en Corrientes nació el tema vos sabés muy bien que acá hay una sucursal del Cecín La Plata que ideológicamente es destructivo a la causa de Malvinas son desmalvinizadores 100% esa sucursal que tiene acá el Cecín La Plata que todos sabemos que parece que que si los ingleses hubiesen estado acá no hubiesen hablado tan mal de la causa de Malvinas porque yo creo que los ingleses hablan mucho bien de la causa de Malvinas porque ellos lo sufrieron en carne propia pero ahí hay lamentablemente hay muchos argentinos que por ahí nosotros decimos los famosos y payo que lo único que se encargan es de fenestrar toda esta gesta esta gloriosa gesta pero de la cual la guerra siempre es desigual en todas las guerras históricas de nuestro país fueron desiguales por ahí no tenemos los medios necesarios como para llegar a la población para contar de toda nuestra experiencia de cómo fueron verdaderamente pero yo creo que nos tenemos que claudicar por eso digo esta es una lucha Walter la voz de los colimbas está atenta ¿me sacaste el taller? ah la voz de los colimbas está atenta a bueno a que esto no pase y te invitamos cuando visitas Buenos Aires tengo entendido que tanto en tanto andas por acá te invitamos a que nos acerquen al programa ¿vale? si por supuesto yo no tengo ningún tipo de inconveniente pues yo creo que esta es una lucha que debemos encarar de todos los ángulos así que yo creo que tenemos que estar preparados tenemos que seguir en este camino que es el camino que nos va a llevar al triunfo yo creo que lo que cuesta vale y sabemos que tenemos muchos enemigos que son internos y la cual nuestra propia gente también está involucrada en eso y nosotros tenemos que luchar para en esta guerra como te dije que es cultural bueno aguante a ver lo que pasó en Malvinas aguante la federación de veteranos de guerra de la provincia de Corrientes de Añamanbuy así es amigo así que un abrazo grande un abrazo muy grande y saludo a todos a audiencia gracias gracias listo hermano un abrazo seguimos seguimos con la edición número 167 estamos llegando al corte institucional de la radio nos lleva el corte Aníbal Guerrero en la edición número 167 seguimos en la voz de los colimbas con la visita de Luis Giannini Alberto Longhi muchachos compañeros amigos de la Campe de ahí de Plaza de Madro los veteranos de guerra no reconocidos y bueno tenemos un mensajito completando dale dale chau chau che bueno tenemos un aviso que nos transmite nuestro compañero y amigo Charlie Zavala y que es el siguiente el campamento Toas Plaza de Mayo de veteranos de guerra aún no reconocidos ponen conocimiento a través de nuestro programa que no tienen sucursales ni tampoco cobran por lo que realizan esto viene a cuenta de que nos comentaba Charlie Zavala que hay lugares donde están diciendo que bueno que ellos pertenecen a la Campe que son una sucursal de la Campe y bueno y esto no es así la Campe es uno solo y es el que está en Plaza de Mayo y no tienen filiales ni nada que se les parezca ni tampoco cobran por ello ¿está bien? seguro o sea el tema es que hay mucha gente que a la Campe lo conoce de pasada y no conoce lo que es una lucha y conoce lo que es ganar plata con una lucha por eso hacen mención a la Campe conocemos algo de eso ¿no Gustavo? tenemos referencia tenemos referencia che bueno tenemos que comentar vamos a comentarlo medio rápido porque se nos va de en serio el programa en visión 7 el programa informativo de canal 7 se hizo mención o sea hicieron un informe por los soldados desaparecidos en realidad los colimbas siempre sostenemos que somos colimbas con los colimbas desaparecidos durante la dictadura ahí se pudo ver al señor al coronel retirado y presidente del semido Horacio Ballester a Sara Steinberg Alberto Werzi también un pedacito dos palabras de José Luis de André Amor que verdaderamente bueno yo pensé que no había ninguna grabación de video sobre José Luis de André Amor el Vasco y también se hizo referencia al acto respecto a eso te quiero hacer una pregunta porque tenemos un compañero que quedó en decodificar uno casé pasarlo así si pero sabés que sabés que nunca se pudo llegar a realizar y hoy antes de llegar a la radio entregué ese casete con el audio del Vasco de José Luis de André Amor para que lo pasen así bueno nada queríamos hacer mención a esto de Visión 7 también me pide la gente de Pergamino que haga mención que el 15 de diciembre de 1975 un comando de Montoneros ataca a un suboficial que se desplazaba en una camioneta con un grupo de soldados al atacar al suboficial resulta herido el chofer Colimba de la clase 54 René Alfredo Papini quien muere poco después hay una placa que lo recuerda en Bahía Blanca y bueno a raíz de su muerte fue ascendido a cabo post-morte nada queríamos mencionar esto también porque esto también pasó y bueno y es justo que se sepa también y por último así muy rápidamente decimos que el próximo día 31 de julio 31 de julio a las 19.30 horas en la APDH de La Matanza esto es Peribebui 2383 esto es más o menos Arieta y Armafuerte de San Justo se va a realizar y estamos invitando acá a la gente de la CAMPE se va a realizar la presentación privada digamos para un grupo de amigos nada más de SMO el Batallón Olvidado bueno y vamos a degustar algunos choriz yo sé Alberto Longhi que a vos te gustan los chorizos claro yo le gustaba los chorizos ¿no? bien así que bueno nada continuamos teníamos una pregunta Gustavo había quedado una pregunta pendiente sobre creo que a veces los ingleses a veces no siempre fueron muy astutos y cuando tienen problemas internos tiran la pelota para cualquier lado los americanos son dignos severos de ellos y también hacen lo mismo pero esto que vamos a invadir Malvinas ¿qué te parece que este muchacho pero a mí no me llamó la atención o sea la respuesta de los ingleses siempre fueron la misma es como esperar algo de Estados Unidos siempre son las armas y la fuerza aunque no tenga que ver con ellos el tema Malvinas es como estaba explicando recién Oscar ellos son ocupas no tienen nada como para reclamar las islas y decir son nuestras o sea no tienen nada pero hay mucho yo sigo sosteniendo no es la industria pesquera que hicieron fortuna los kelpers porque antes no tenían un mango y le hicieron fortuna es el agua y lo único que banca a que ellos sigan ahí y hagan una fortaleza es el tema del agua y nosotros vamos a seguir reclamándola por el tema o sea por el lado de la paz no creo que haya otro argumento no Argentina no va a ir a tomar a la fuerza las islas ellos provocan como para avanzar o sea es como yo te tomé un metro más de la medianera en este caso ellos pueden por ahí pasar un barco o alquilan la licencia o venden la licencia pesquera y que pasen para otros lados y que pasen la típico de piratas claro son piratas son piratas y las propuestas de ellos son siempre con armas no hay otra no puede ser que reclamen una tierra que está tantos kilómetros tan lejos con el mismo criterio podríamos invadir la isla de Holanda tomarla a nombre de la Argentina y decir ¿sabes qué pasa Gustavo? ¿sabes qué pasa Gustavo? vos viste cuando tenés en un barrio una casa abandonada vos decís está abandonada y viene uno se metió y se quedó y vos decís si lo hubiese hecho yo por ahí me quedaba en esa casa pero vos no sos así y capaz que te metes vos y a los dos minutos te sacan la pata en el culo ellos tienen la fortaleza como para hacerlo te pintan la cara o sea en su momento cuando fue la guerra es como que ¿qué pasó? dijeron ¿qué pasó? o sea no porque yo vuelvo a repetir la guerra se perdió el conflicto se perdió pero no fue tan así como que vinieron se limpiaron se fueron contentos ni nada marcó algo marcó algo quieras o no por más que nos digan amos pendejos yo sigo diciendo que nosotros éramos los chicos como decía el pueblo los chicos de la guerra se moleste se moleste lo que los milicos nos dijeron nos hicieron creer que no éramos los chicos un pibe de 18 años es chico pero la edad no se mide cuando vos estás en la guerra un pendejo puede tener más valor que un tipo de 45 no te mide la edad sino la fortaleza que te lleva y el por qué estabas ahí a vos te llevaron a defender tu patria y nos hicieron creer o está o sea estábamos creídos hasta que llegamos acá de que lo que habíamos hecho estaba bien cuando llegamos acá y nos ocultaron y nos olvidaron nos dimos cuenta que nos hicieron cargo de una guerra perdida Luis y yo siempre lo hablamos por ahí con Ricardo y con algunos muchachos que a nosotros el día que se reconozca definitivamente a todos los muchachos que obviamente que les corresponde y se lo merece también el pueblo argentino debería ser un mea culpa y recibirlo como lo despidieron así masivamente hacerle el homenaje en vida a todos ustedes de un retorno digno por más que haya pasado los años y siempre sostenemos la idea de que algún día ustedes puedan marchar y que seguramente la gente va a salir a victoriarnos más allá del reconocimiento que tiene que ver con una cuestión monetaria y una cuestión simbólica y una cuestión que les corresponde pero eso también en algún momento nosotros como pueblo deberíamos brindarle ese retorno que en ese momento no le brindamos yo creo que atrás de cada veterano nos fuimos como héroes aplaudidos como héroes y cuando volvimos no nos recibió nadie al contrario de noche oculto yo creo que atrás de cada veterano está eso de que un día entremos a esa plaza que estuvo llena y que la gente nos espere con los brazos abiertos diciéndonos gracias por el deber cumplido nada más yo desde acá desde la voz de los colimbas nosotros eso siempre propugnamos con esa idea y algún día esperemos no muy lejano eso se concrete para que ustedes tengan el verdadero homenaje del pueblo argentino no cuando se fueron porque si no sería una cuestión de partido de fútbol ganamos somos fenómenos perdimos somos una cagada triomfalista claro entonces esto para nosotros sería muy importante además del reconocimiento que a ustedes les corresponde vos sabés que coincido con lo que decía Gustavo también con lo anterior que decía Luisito Giannini respecto a que pese a esos 18 años bueno hubo que ir allá y fueron y bueno está bien habrá habido algún que otro caso que bueno y es entendible es de ser humano que de pronto hayan tenido miedo medio fueron reculados pero en términos generales la mayoría fue para adelante mira cuando llegamos era contarte todos o sea yo me junté con todos los muchachos que estuvieron en las islas en el Belgrano o en otros barcos y era contarnos y yo escuché ahí en esas mesas decirme cagué encima hermano y el chabón que nosotros lo teníamos como un boludo en la colimba estaba meta a tirar tiro hasta que me pegó con el fal y me hizo reaccionar pero yo estaba cagado encima y decías la verdad y que tiene de malo que tiene de malo decir que tiene de malo decir yo estuve en las islas y no hice nada y que tiene de malo sería de locos que no fuera así pero seguro seguro que vos no vas como la muerte pero seguro el miedo o sea cuando vos estás escuchando en mi caso cuando escuché en Comodoro Rivadavia que a 500 metros mío empiecen y abran fuego y yo estaba con una Mac la cabeza te entra a trabajar por mil vos ves fotografía de toda tu familia que va pasando y el miedo te acobarda o te agranda o te desbloquea o te tira para adelante y si te dicen no tiré y vos cuando ves un bulto empezás a tirar y si ves una mancha también le tirás y con qué tiraban porque no nos olvidemos que habrá habido algunos fal para pero la mayoría eran todos una misma el otro día estaba en el museo aeronáutico estaba viendo los Mirage con esos aviones pero es de terror vos ves esos aviones y decís no, no podés ir con este avión a atacar fragatas de última generación se nos fue el programa Gustavo Luzerlas gracias Luisito gracias Alberto a ustedes muchachos gracias por invitarnos siempre y estar hablando de nuestra problemática bueno llegamos al final de esta edición número 167 de la voz de los colimbas como siempre movilizadora y anarquista pero siempre tratándola de llevar con dignidad y bueno con nuestras limitaciones pero siempre con buena fe y lealtad hacia lo que decimos será hasta el próximo jueves chau gracias